Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video hablaremos de 5 experiencias paranormales que le sucedió a gente famosa. Napoleón Esta historia es muy conocida en la historia de Francia. Su primera aparición se remonta a la construcción del palacio de Tudelis, donde atemorizó a Catherine y Midesi. Más tarde volvió a presentarse ante Luis XIV y María Antonieta. ¿Pero de qué trata? Trata de un espectro que se le aparece a ciertas personas y les cumple deseos. Se dice que este hombre, este espectro, le apareció ante Napoleón durante la batalla de las pirámides, donde le prometió 10 años de victorias si creaba la hermandad del hombre. Si Napoleón fallaba en su cometido, el hombre rojo le daría 3 advertencias, antes de abandonarle ante sus enemigos. Al parecer, este pequeño hombre se le apareció en su coronación antes de invadir Rusia y finalmente antes de su derrota de Waterloo. Algunos psicólogos explican, esta aparición gracias a un fenómeno psicológico bajo el cual creamos este tipo de apariciones para aliviar nuestro estrés. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Si era un espectro o no? George Washington Es el más famoso de los padres fundadores de América, el primer presidente y más querido del país de los Estados Unidos. Su residencia en Mount Vernon está intacta desde que falleció en 1799. Tanto es así que se dice que su espíritu nunca se fue. Su sobrino, Bushron Washington, que heredó la casa, no podía dormir en la habitación de su tío porque decía que una noche se le apareció su fantasma. Winston Churchill Churchill es una de las figuras más representativas de los líderes del siglo XX. Su papel en la Segunda Guerra Mundial le convirtió en un icono de la historia, así como sus doros en la literatura. Durante toda su vida, Churchill consiguió evitar la muerte en varios ataques a ciudades en las que se encontraba. Por ejemplo, durante el conocido bombardeo de Londres, Churchill estaba sentado en la casa del primer ministro cuando le pidió a los sirvientes que fueran al sótano. Minutos después, cayó una de las bombas y destrozó la cocina. Tras la cena, fue a su coche y decidió sentarse en el lado opuesto al que habitualmente se sentaba. De camino a su casa, cayó otra bomba que destrozó el lado del coche en la que Churchill debería haber estado sentado. Kate Moon El caótico músico Kate Moon murió a consecuencia de las fiestas, las drogas y el alcohol. En el año de 1976, los miembros de la banda de Who le pidieron ayudar a la doctora Meg Patterson para que Moon dejara las drogas. Tras varias reuniones entre la doctora y el músico, Patterson concluyó que necesitaba intervención divina ya que podía estar poseído por un demonio. Su muerte produjo de su comportamiento destructivo. Ha sido adjudicado a esta posible posesión. ¿Ustedes qué creen? Johnny Cash El cantante de country americano por excelencia era conocido por el hombre de negro y también tuvo una experiencia paranormal que ayudó a impulsar su carrera. El uso de drogas estaba empezando a perjudicar su trayectoria musical y el cantante pensaba que no merecía la pena vivir, por lo que se fue a una cueva de Chattanooga donde planeaba morir. Estando allí, Cash afirma haber sentido algo muy poderoso en su interior que no podía entender y que le guió al exterior de la cueva. Dejó las drogas y su carrera fue incluso más exitosa que antes. ¿Y ustedes qué creen que le pasó a Johnny Cash? ¿Qué fue lo que le impulsó a salir de esa cueva? ¿O simplemente es una historia que se le cuenta a los niños? ¿Ustedes qué opinan? Dejenlo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado este pequeño video, si es así por favor dejar un like, suscribirse al canal y nos vemos en los siguientes videos. También les dejo abajo en la descripción un link para mi perfil de Facebook para que me agreguen y así podamos tener un contacto más directo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.